¿Se acabó? Me cansé de fondo y me cansé de su cuarto. Lo vamos a engañar. Un saludo. Vamos a terminar. ¡Gracias! 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 ¡Qué buena por todo ella! ¡Ay, me van a encontrar acá dentro! ¡Ay, me van a encontrar acá dentro! ¡Ay, me vas a encontrar aquí, me va a querer cantar! ¡Qué buena por todo ella! ¡Qué buena por toda ella! ¡Qué buena por toda ella! ¡Y me van a encontrar acá dentro! ¡No has no Bitcoin! ¡Mira por toda ella! ¡Se acabó! ¡Ya todo lo que me va! ¡Ya todo lo que me va! ¡Gracias! ¡Gracias!